Y hoy nos vinimos a mostrarle una conmovedora historia que de seguro les va a hacer a ustedes sentir muchas emociones, pero en especial muchas tristezas, porque vemos cómo la violencia puede llegar a acabar con la vida de una persona. Ese es el caso de Orlando, su madre Inés. Ciertamente queremos que nos hable primero de cómo era él desde muchachito. Orlando desde muchachito, bueno imagínate, él se crió, fue en Oriente, en Manacoa. Le gustaba mucho el deporte, ese se inventaba cualquier cosa para trabajar, cualquier cosa, se hacía, bueno, ya se hacía carretillas de gaberas para trabajar. Permíteme algo, señor Inés, ¿cómo supo usted la noticia el día que ocurrió el accidente? ¿Cómo se enteró? Me enteré por un hermano mío que me llamó a las 8 de la noche y habló con mi pareja y le dijo que se estaba lejos de mí. Y él le dijo, sí, sí, yo estoy lejos de ella, pero cuando yo escuché yo salí. Y él me dice, tú estás lejos de Inés, seguro que estás lejos de Inés, sí, sí, dime, pero qué pasa. Y él le dijo, no, que al bebé, pues nosotros le decíamos bebé desde chiquitico. Al bebé, me dijeron a avisar que al bebé le metieron unas puñaladas y lo quemaron en Altamira. Quisiera que nos hablara, lamentablemente, de ese día tan horrible que usted vivió. ¿Cómo fue ese momento? Guau, tú lo has dicho, ese fue el día más horrible que yo viví. Después de 15 días de agonía, 15 días de espera, con esperanza, porque siempre tuve la esperanza de que mi hijo iba a salir de ahí para una habitación, como siempre me decían los médicos. Es algo que mira, que yo de verdad, aún así, yo digo que todavía no lo entiendo, de verdad que yo todavía no lo entiendo. ¿Qué cree usted que puede motivar a una persona a llegar a tal nivel de deshumanización? No sé hasta dónde va a llegar la maldad de esa gente, hasta dónde lo van a permitir, de verdad, están como endemoniados, porque yo digo así, que están como endemoniados, o sea, que no tienen, como que no tienen sangre en las venas. ¿Cómo ha sentido usted el apoyo del gobierno nacional? Mi hijo se hubiera podrido ahí en la morgue, porque de verdad yo no tenía ni siquiera ni cómo comprar una aguja, para mí fue una ida al cielo y bajarme otra vez. Y yo le, como te lo digo a ti, se lo digo al presidente Maduro, no voy a tener corazón, de verdad que no lo voy a tener yo ni mi familia, para agradecerle todo lo que hizo por mi hijo, de verdad que no lo voy a tener. Yo quería que, que, que él viviera, pero no llevarme la, la dicha de que él se haya muerto, pues, y todo por un vandalismo, por un odio, porque es odio lo que sienten esas personas. Unas personas me dicen que lo mataron por ser negro, entonces yo, pues, Dios mío, ¿qué hago? Si yo soy de color oscura, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner como Michael Johnson, o sea, me voy a bañar de leche y me voy a poner blanca. No puedo, de verdad que no puedo. Y fíjese, algo muy bonito que usted menciona también, es acerca de, de esa última voluntad de Orlando. O sea, sí, aún con toda la fuerza que usted tenga que sacar, y con esa respiración para seguir adelante, pues, el gobierno nacional también está cumpliendo su última voluntad, que era sacarla de donde usted vivía. Pero yo siempre queríse salir con mis hijos, con todos. Mi sueño era tener a todos mis hijos conmigo, a todos. De verdad, estoy agradecida con el presidente Maduro, también con mi hijo, porque yo sé que donde él esté, él está contento. Y yo sé que él está contento porque sus hermanas van a estar bien, van a estar en un lugar estable, van a estar en un lugar donde, donde van a tener todo. Donde él y su hermano, donde él y su hermano, no se lo pudieron dar. Y yo sé que él va a estar contento por eso. Y yo de verdad, yo lo agradezco, de verdad, yo lo agradezco bastante. Usted como madre, como madre venezolana, como víctima de aquellas personas que se han dejado llenar de odio, ¿qué le diría a esos jóvenes que acabaron con la vida de su hijo? Yo escucho la palabra de Dios, me estoy congregando en una iglesia, mis hijas también. Yo lo que le pido a Dios es que tome el control de ellos, de cada uno de ellos, de las personas que los mandan. Que tome el control, que tome el control de ellos, que bueno, que ojalá Dios quiera, ninguna de esas madres, de esos muchachos, pasen con lo que yo estoy pasando ahorita. Quisiera resaltar, muy hermoso de usted, es que aún con todo el daño que se causó a su vida, yo la siento a usted que no guarda rencor. Que usted ha perdonado toda esa situación, muy a diferencia de quienes no han pasado ni por el 1% de lo que usted está pasando, y están llenos de rabia, de ira, de venganza. Quisiera que les envíe un mensaje, porque Venezuela merece gente trabajadora como Orlando, merece gente con un gran corazón como lo tiene usted. Y que sabemos que eso se va a lograr, no con violencia, no con vandalismo, no haciendo prevalecer los derechos de unos por encima de otros, sino todo lo contrario. Trabajando por la paz, como es el llamado que se ha venido haciendo. Yo he hecho varios llamados por la paz, e incluso, en un mensaje que di en la funeraria donde estaban velando a mi hijo, le mandé a decir al señor Enrique Capriles, al señor Julio Borges, que cualquier cosa que ellos me llamen, que me busquen, yo estoy dispuesta a entrevistarme con ellos. Pero, de verdad, yo lo que quiero es paz, o sea, paz para Venezuela, porque de verdad, hasta cuándo vamos a tener este pueblo, esta Venezuela endemoniada con muchachos endemoniados, porque son muchachos jóvenes. O sea, que en vez de ellos ayudarlos a salir adelante, los que están ayudándolos es a hundirse más, a hundir a Venezuela más en desgracia. O sea, que ellos están prácticamente desgraciando a Venezuela con todas estas muertes que ellos están haciendo, que ellos están provocando. Yo digo que le pedí a mi hijo que me dé bastante fuerza para continuar, porque como él me decía en el hospital, yo, tú eres fuerte, mami, tú eres fuerte. De verdad, yo me considero una mujer fuerte, batalladora, y voy a seguir así, voy a continuar así, no voy a perder mi carisma, como dicen, pues. Y lo que le pido es eso, pues, paz, ya paz, paz, ya, amor, amor, somos venezolanos, vamos a unirnos. O sea, mira, con violencia no vamos a ganar nada, con violencia lo que vamos a ganar es que otras familias más, así como la mía, se enlute. Y ya está bueno, de verdad que ya está bueno, de verdad, yo como madre venezolana que soy, le pido a todas esas personas de verdad que ya paren, que ya paren. A las madres de esos muchachos que andan por ahí, que de verdad les aconsejen, que vean por lo que estamos pasando, no sé cuántas madres venezolanas ya estamos pasando por esto, por estos dolores. Pero, concha, que ellas vean por el sufrimiento que estamos pasando a nosotras, de verdad.